Música Bueno, estamos hablando aquí con el flamante párroco de la parroquia San Benito Abad en la ciudad de San Benito. Estamos hablando de alguien conocido ya en la ciudad como es el sacerdote, cura Mario José Taborda Rodríguez. ¿Cómo le va? Muy bien. Mandando Whatsapp en el último momento. Por eso es que estoy en vivo. Sí, qué bueno. ¿Cómo andás? Bien, contento. Bueno, le va sembrando siempre algo. Tiene que ver con, yo me atrevo a decirle así, más allá del mensaje y demás, la onda que le va poniendo. Sí, me agradezco a Dios tener ganas de trabajar y de servir y estoy muy feliz ahora en nombramiento en la comunidad de San Benito. Y la verdad que es un desafío muy lindo, como me dijo el Padre Obispo. Me parece que es un lindo desafío para vos. Y bueno, estoy muy bien. Primero, porque puedo hacer mi tarea, en lo que dediqué mi vida. Hacerlo allí, en segundo lugar. Es una comunidad que tiene un line de historia, con algún cura muy especial como Botegal, que marcó mucho a muchas generaciones, y que tiene, es pueblo, es vecindario, es municipio, es ciudad, y tiene campo, y tiene comunidades de todo tipo, de rurales y de pueblos. Y tiene una parroquia que tiene fuerte el acento en lo educativo. Tiene cinco instituciones de formación, dos primarios, dos secundarios, y un instituto terciario de profesorado de historia. Así que me estoy reuniendo mucho con todos y acompañando y alentando. ¿Y lo del desafío por qué es? Desafío porque son comunidades grandes y van en expansión. Y bueno, tal vez mi temperamento ayude un poco a eso. Así que tanto de interpretar así lo que me dicen. Claro, por eso me quedé pensando con qué tenía que ver. Y aparte me gusta mucho la originalidad, la creatividad, el impulsar, el estar abierto. Una de las cosas que me pareció buena desde que llegué fue proponer la relación con todas las instituciones de entrada. Y me propuse algunas cosas. La palabra que nos dio el Papa, primerear, con esa me inicié. Y después, bueno, me parece bueno también actitudes como claro, concreto y cuanto antes. Entonces abordar los temas con la paciencia y la dedicación suficiente pero también con la celeridad para no perder el tiempo. Y bueno, uno se pone más viejo y no le gusta perder el tiempo. Por eso, y se puso en campaña y más allá de la presentación oficial que se va a hacer también está la idea de retomar algunas celebraciones en el lugar como lo que se viene ahora con esta peña que va a haber el viernes. Sí, había un tradicional festival que se hacía hace unos cuantos años. Muy bueno. San Benito, como los pueblos, no tienen tantos eventos. Así que, por razones climáticas nos hizo un año y bueno, justo ahora cambiaban el cura. Tampoco, viste, la comunidad le faltó acompañamiento tal vez. Pero bueno, la idea era no perderlo. Por eso improvisamos ahora este. Pero tenemos unos cuantos cantores. Ajá, sé que hay unos cuantos números folclóricos. Sí, sí, sí. Tengo el machete. Si bien me pasa el chico, yo les digo, choripán, torta frita, cantina. Eso está asegurado. Con todo eso viene el cura. Si no, si no, escúcheme, ¿qué vamos a hacer ahí? Y va a ser el viernes a partir de las 21, ahí en el predio de... Es este viernes en el predio de la parroquia donde se ha hecho otros años. Posiblemente en adelante, cuando se arme mejor el festival, será en otro lugar más apropiado, con más espacio. Tenemos un gran apoyo del municipio. Agradezco mucho al intendente, ha sido muy, muy bueno conmigo. He recibido una muy buena acogida en San Benito. Muy buena, estoy muy contento. La gente es fantástica. Y bueno, tenemos algunas presencias, como Juan Pablo Carribali, que es muy querido, es muy nuestro, y muy de la ciudad, y que le canta las cosas de Paraná. Tenemos a Mario Taborda. Bien. ¿Va a estar sumándose con la guitarra también? Claro, y tenemos un grupo, Anguirú, que es de este amigo Barros, que es charanguista. Ajá. Muy bueno, muy interesante. También se suma. Hay un grupo Akuma, que es de folclore internacional y de fusión latinoamericana también. Hay otro grupo llamado El Rescoldo, que son estos grupos de muchachones que se han entusiasmado con la música y lo hacen muy bien. Ha nacido a la luz un asado eso. Yo creo que sí. Por el nombre seguro. El Rescoldo. Y también una interesante actuación de una importante acordeonista nuestra, de San Benito, que es Mariela Campodónico. Bien. Todos ellos van a estar el viernes desde las 21. Este viernes, a partir de las 21 horas, vamos a reunirnos. Y bueno, de paso me encuentro un poco con la gente por primera vez, con todo el pueblo, digamos, con todos los que vayan. Y bueno, llevar un poco de alegría también en estos tiempos que no son fáciles. Muy bien. El viernes entonces a las 21, en el predio de la parroquia San Benito Abad, traer el sillón, decía la invitación, después a disfrutar de esta noche que se ha preparado. Muy bien. Que Dios los bendiga mucho, los esperamos y gracias por recibirnos. Por favor, gracias a usted por venir. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Se quedan en la buena compañía de la pantalla de Canal 11. Gracias a Filippo y a ustedes por estar.